Música 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 Muy bien, muy bien A ver su nombre para todos los que Van haciendo vida en este momento Y a quienes van llegando A tener el souvenir Atención a La señora y al caballero De los souvenir, yo también quiero mi obsequio No quiero que Se me tome Como manga sopeo Me encanta llevarme Un regalito Un obsequio De cada 15 años En el cual participo Música Bueno, nos vamos preparando porque Mientras Vamos viendo cuantos Tienen Atención Los que tienen Misura en la cabeza Van a tener la opción De seguir bailando Los que no Y a la verdad Les vamos a pedir que se sienten No es que seamos mala onda Pero Es una regla Dios saben Los que no tienen Misura No van a poder bailar Les vamos a cortar Los pies como La maradona Señoras y señores Ahí está muy bien El brindis Es más Cuando van a dejar Su Su presente También se llevan Un lindo recuerdo Un lindo recuerdo La música Suena De esta forma De una vez Tu me vienes A mamá Si no quieres Escuchar Buenas Ocina Ocina Sonido Y Darte De Algo Maízate Ahora vamos ¿Y tú, y tú, y tú, y tú? Amado, pero yo me pude después a dos pies Y gané solo con el precio bien pagado, pero ahora ves Como dice Si una vez dije que te amaba, hoy me ha perdido Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que podría ir a mi mamá Y una vez dije que te amaba, no vuelvas a ser de tu serrón Es tu serrón, es tu serrón, es tu serrón Y yo sé que un día tú volverás Y yo sé que te arreglaré en tu vida Y yo sé que te dispuesta a dos pies Y gané solo con el precio bien pagado, pero ahora ves Como dice Si una vez dije que te amaba, hoy me ha perdido Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que podría ir a mi mamá Y una vez dije que te amaba, no vuelvas a ser de tu serrón, es tu serrón Si una vez dije que te amaba, no vuelvas a serrón, es tu serrón, es tu serrón, es tu serrón y yo me he perdido No tengo el subnivo, no tengo porque antes Pero siempre por ti me hacen llevarlo a mi nuevo adicante Le he mandado en mi mundo Cuando me he matado un dolor que se pude En mi momento como he estado en mi mundo Me he pasado y me he pasado y me he pasado No hay como se me ha pasado, no hay como se me ha pasado Pero como se me ha pasado, me he tenido que hacer Solo por la noche, porque por magia me caí Yo como la noche, antes de estrellar y mirar De cerca a mí me caí, perdóname por la noche Sintiendo de la noche, de la noche, de la noche Y a la noche, de la noche, de la noche Y a la noche, de la noche, de la noche Y a la noche, de la noche, de la noche I don't mind the character. I don't mind the character. Que her you come home, You man you're happy right now. You're going to be back and down. You're gonna be back and down. I'm going to be back and down. Sejuego me don't do. Y no puede guiar. Y no puede guiar. No puede guiar. Demonstrate que no saliera para guiar. Nosotros le doy, Me quedo de burla y no ver más. Cuando me fui yo me acabo de buscar. Yo no he vuelo acá. Decirme que no. No me vuelo acá. Decirme que no lo puedo. ¡Gracias! 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 Y siempre lo digo que me ha sido como mujer Si paso el rayo con la velvina Soy una paloma valería Si paso por la velvina Me canto para la vida Para que me pures y gola Se muero con mi alma Se muero con mi alma Se muero con mi alma Y siempre me pierdas Y siempre me pierdas ¡Bien, bier, bier, bier Y siempre me pierdas Yo también le CSU Que las fuerzas reales Que se vengan Todas las fuerzas rech Соединения Todas las fuerzas reales Todas las fuerzas reales ¡Gracias! 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 El pase a... La felicidad Ya lo sabes amigos, la música es el... ¡Next Sub! que nosotros los DJs tenemos como para brindar a cada uno de ustedes esa alegría que necesitan que se nos juntan y te chascas pues hacemos de esa noche magia así como también más luego tenemos a Carlos David también amenizando parte de la noche que todavía es extensa y te chascas 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 y te chascascas 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 y te chascascascas 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 que suele la música que suele con toda la música escucha, escucha, escucha salud, salud, salud seco, seco en el material una vez más, vamos como la estamos tosando, se va a tener que no saber cuéntenme un poquito más explota ok los que tienen en mi suelo ya pueden caer en amigos a partir de ese momento la invitación al centro de la pista a partir de ese momento todos están invitados a formar parte de la noche más divertida a partir de ese momento en los quince que es el momento que la música que es la música el momento que es el momento que es el momento ¡Vamos! 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 ¿Es un Reebok o es un Nike? ¡Vamos! Me dijeron que hay una sorpresita que se viene en instantes nada más Así que vamos a ir viendo atención vamos a ir viendo la atención de la entrada principal porque enseguida se vienen los Robots Lens un regalo de no sé quién pero se viene enseguida vamos a averiguar después de quién ¡Vamos! 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 No quisiera ser un piquet Quiero ser un piquet Escúchala No quisiera ser un piquet 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 No quiero ser un piquet No quisiera 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 ser un piquet ¡Felicidades No quisiera ser un piquet No quisiera ser un piquet No quisiera ser un piquet Es un piquet No quisiera ser un piquet No quisiera ser un piquet No quiero ser un piquet No quisiera ser un piquet No quisiera ser un piquet No quisiera ser un piquet No quiero ser un piquet No quisiera ser un piquet No quisiera ser un piquet No quiero ser un piquet No quisiera 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 ser un piquet ¡Felicidades ¡Felicidades No quisiera ser un piquet ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!